Para empezar una torre solo hace falta un guijarro Pero un alto sueño, pero muchas manos para acabar un brocal En la tierra alcanzó un palmo, pero se murió honda, pero muchas manos Para levantar un bosque, una albendra devastarnos Pero mucho tiempo, pero muchas manos Mi pueblo como una torre Como un brocal, como un árbol Nació tan pequeño, le hace falta tanto A tu sueño y ser muy honda Mucho tiempo y muchas manos Pero muchas manos, pero muchas manos Para levantar un bosque, una albendra devastarnos Pero mucho tiempo, pero muchas manos ¡Ale, ale, 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 ale,